La tomofobia se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las operaciones quirúrgicas. Obviamente, frente a una situación como ser sometido a una cirugía, es normal que cualquier experimente ansiedad y hasta temor, pero cuando se trata de tomofobia, no consiste en un nivel natural de ansiedad, sino en un miedo extremo, que puede causarle al paciente ataques de pánico y hasta dificultar que reciba la atención médica necesaria. Seguramente quienes la padecen, esta historia le será bastante escalofriante. Leonid Rogozov acabó su carrera de médico en 1954, en Leningrado, y en 1960 se unió a una expedición rusa en la Antártida. En abril de 1961, comenzó a sentirse enfermo con fuertes dolores en el abdomen, y se autodiagnosticó peritonitis, producida por una apendicitis aguda. Ante la imposibilidad de regresar en avión, y al ser el único médico de la expedición, tomó la decisión de operarse a sí mismo con la única ayuda de un ingeniero y un meteorólogo que le iban pasando el instrumental, y le sujetaban en el espejo para que pudiera verse el abdomen. Con una solución de novocaína como anestesia, se practicó una incisión de 12 centímetros, y se extirpó el apéndice. La intervención duró una hora 45 minutos, y fue todo un éxito, ya que en dos semanas volvió al trabajo en la estación. Ese mismo año, recibió del gobierno soviético la orden de la bandera roja del trabajo. Los casos de autocirugía, o cualquier procedimiento quirúrgico practicado en uno mismo, están clasificados por los psiquiatras como una clara manifestación de un desorden psicológico, excepto cuando extremas circunstancias lo requieren, como en el caso de Rousseau. Antes de terminar con este video, me gustaría recomendar el canal de Cinecomic Universe, un canal bastante interesante y muy bueno en cuanto a videos. Si te gustan los cómics, las películas y las reseñas, seguramente este canal es para ti. Reseñas, tops, reviews, recomendaciones, por lo menos un video cada semana. Recuerda, Cinecomic Universe, el link a su canal, lo pondré en la descripción de este video, o también puedes darle click al link que está apareciendo en la pantalla. No olviden darle un vistazo, sin duda no se arrepentirán.